Vamos a la meditación. Y la meditación nos está quedando unos dos minutitos menos que eso. Exactamente, 120 segundos. ¡Vámonos! Se concentran. Quiero que tome la cámara 4, algo que tengo aquí de sorpresa. Y se van a concentrar con la cámara 4 y decimos, en el nombre de la magna y victoriosa presencia, vamos a usar este, ¿les parece, les gusta? Este es un shift, es cambio. Es un cambio dimensional. Vean esto cómo gira. Ahora, por favor, no cierren los ojos si están en su casa, concéntrense al centro y digan esto. Soy mi centro, pulso como un corazón universal, soy el corazón de Buda o Crístico, como quieran llamarlo, y a través de él me fortifico mi ser. Soy un caleidoscopio, giro, convierto la energía en luz, soy prana, soy energía y la búsqueda intensa de mi ser. Me conecto a la fuente universal, soy la fuente universal, soy el centro de luz, y ese centro de luz me conecta, me hace girar y me lleva a planos insuntables de conciencia. Soy el centro, soy mi ángel, soy el Dios, soy el Cristo, soy el ser, soy el espíritu, y en el centro me forjo, me vitalizo. Esto, síganme con la cámara 4, y podemos hasta viajar a llegar como si fuera un ovni a otro nivel de conciencia. Vean esto, se va quedando, va quedando, y véanse alta velocidad viajando ese centro, y vean esto, mira qué padre René, se concentran al centro y vamos levantando, y visualicen ese centro en donde estamos logrando llegar a capas insuntables de la conciencia. Digan esto, soy un ser, soy un luz, este túnel me conecta al campo astral, dejo el cuerpo, soy mente, entro a la quinta coordenada, a la cuarta dimensión, tiempo, espacio, y entonces soy la fluidez, soy la conexión cósmica. Y este ser espiritual, ese es el que me lleva. Vean esta otra escena, como a través del vórtice, hasta me siento, ¿verdad René?, en el túnel del tiempo, y viajando al centro. Soy el centro de mi ser, y me conecta a planos superiores de conciencia. Y ese y tío, la figura que ven allá al centro, son nuestros hermanos mayores. ¿Por qué alguien me va a decir, y ese, por qué aparece ahí? Porque obviamente formamos parte de eso. Y quedan 10, sí, quedan 9, y entonces exactamente, y 7, y ahí se ven, y estudian su tarea, y se portan bien, y les quedan 3, y les quedan 2, y que creen, adiós, bye.